Música 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 Sí, estamos en Melilla en la ciudad autónoma de Melilla que es la frontera sur junto con Ceuta de Europa y aquí estamos en el pueblo, bueno, en la parte antigua, cerca de la escollera, cerca del puerto y bueno, sabéis que aquí hay unos varios pasos fronterizos con Marruecos, la frontera con África y con Marruecos la puerta Música La ciudad autónoma de Melilla está en territorio africano está fuera de la península entonces, bueno pues tenemos la valla que separa Marruecos de España y bueno, no es una valla, son tres vallas hay también un foso se hizo durante el mandato también del Partido Socialista se pusieron las cuchillas, las concertinas después se retiraron, se han vuelto a poner entonces, bueno, hay una contención de la emigración tanto de África como de bueno, en los últimos años con la crisis de los refugiados también han llegado muchos sirios, muchos kurdos muchas personas que vienen de las guerras de Oriente Medio y de los países árabes, musulmanes Hay acuerdos de Europa y Marruecos y hay también unos acuerdos en temas de inmigración de terrorismo entre España y Marruecos evidentemente porque somos la parte sur de Europa y la que está más cerca a Marruecos no se paran sólo 14 kilómetros del estrecho entonces, tenemos también nuestros propios convenios de policía sobre todo de inmigración por temas de seguridad también y de terrorismo y entonces, bueno hay unos acuerdos sobre todo de inmigración y de seguridad policial, etc. que están por debajo de los acuerdos que tenemos con la Unión Europea Entonces... Normalmente los inmigrantes que entraban a Melilla eran inmigrantes africanos también, evidentemente, marroquíes ahora, desde el 2015 con la crisis de los refugiados han empezado también a entrar muchos inmigrantes sirios ya ahora en el 2017 ha bajado entonces, bueno lo que suelen hacer es entran o bien por patera que son más bien los magrebíes o los tunecines o argelinos los que entran por patera o bien saltando la valla, que suelen ser más los africanos aunque ahora también están entrando más por patera porque, bueno, tienen tres vallas un foso y es más complicado es complicado entrar y... fundamentalmente, cuando llegan aquí la Guardia Civil los lleva al CETI CETI es el centro de estancia temporal de inmigración y allí pues los magrebíes tienen muchísimas dificultades para salir a la península suelen estar... hay muchas quejas porque a veces están hasta un año para poder salir mientras que... los saharianos también mientras que los sirios, los refugiados de guerra suelen tener una salida más rápida los barcos suelen salir los miércoles hacia la península les hacen todo tipo de pruebas médicas antes y después ya salen y allí ingresan normalmente en ONGs durante seis meses y después ya... bueno, son menores en centros de menores y hasta que tienen 18 años CETI es un centro que está muy denunciado por los medios de comunicación e incluso por personal que ha sido expulsado por denunciar pues malas prácticas dentro de... pues los expulsan si hay peleas entre ellos los expulsan y los dejan en la calle durmiendo eh... a veces necesitan por ejemplo ir al hospital el hospital está lejos pero no les ponen el... el servicio que tienen... que tienen que tener de... de... ¿cómo se diría? donde... de emergencia, ¿no? de... ambulancia para llevarles al hospital y van ellos andando se tienen que pagar un taxi eh... hay también eh... muchas denuncias por parte de... de los... eh... personas de LGBTI, ¿no? ¿no? homosexuales, lesbianas, transsensuales que han pedido un asilo porque... vienen de países en los que está penalizado y... y... les... bueno, les discriminan dentro es decir que las nacionalidades también cuentan eso está... bueno, está documentado por Amnistía Internacional como si tú eres de una nacionalidad tardas más en abandonarse y ir a la península que si eres de otra nacionalidad si eres sirio te van a dar más rápido eh... la posibilidad de llegar a la península que si por ejemplo eres usahariano, marroquí, argelino las rutas cambian normalmente se pasa por por Libia y se pasa por Argelia y normalmente entran siempre por Usda por eso ellos prefieren venir a Melilla que a Ceuta porque el feti de Melilla eh... normalmente les... les envía antes a la península que en el de Ceuta en el de Ceuta hay mucha más permanencia y porque además Usda está a 20 kilómetros de Melilla es decir que es más fácil de hecho cuando les expulsaban antes les mandaban a los montes de Usda volvían a estar allí y volvían a entrar algunos de ellos te cuentan que en Argelia incluso han encontrado trabajo es una manera también de... bueno paran, trabajan eh... ahora no sé porque hay unas nuevas leyes de inmigración en Argelia que están complicando un poco la existencia a los inmigrantes igual también se endurece más y... entonces bueno recorren media África pero también hay muchos que están entrando por avión que entran por avión por Casablanca cada vez la mafia es más grande por avión lo que pasa que por ahí tenemos mucha menos información de eso porque es nuevo también y... es más complicado para llegar a España a la península o a Europa desde África eh... tienen pues dos fronteras con la... con la... con la ciudad autónoma de Melilla y de Ceuta y tienen varias maneras bien por embarcación por lo que se haya venido llamando patera eh... que ahora son lanchas a motor ya no son las pateras de antes de madera eh... que normalmente son hasta manos de las mafias es decir que tienen que pagar pero hay algunas personas que no tienen el dinero para pagar y entonces tienen que entrar por... por la valla y... y... hay luego una nueva modalidad que es los fondos de los coches eh... les... les esconden en los coches y... y entran... entran escondidos eh... hacia aquí o sea que básicamente hay tres maneras de... de entrar a la... a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla bien por... por... en coche escondidos bien a través de la valla o... la tercera manera sería en patera embarcación Estos últimos años eh... los usajarianos eh... que vienen a través de distintas rutas que luego van cambiando las rutas llegaban a través de Argelia por Usda entraban aquí y se quedaban en la zona de Nador en los montes del Gurubú o de Bolingo el Bolingo es un monte menos conocido que el Gurubú es de mujeres y niños y ahí se organizaban por campamentos por diferentes nacionalidades cada nacionalidad tenía un líder pero... y después bueno no se organizaban para entrar normalmente por la valla suelen entrar pero ahora con las dificultades de la valla y cuando hay redadas por parte de las fuerzas armadas marroquíes las fuerzas de seguridad les meten en buses y los llevan a diferentes ciudades de Marrocos entonces ahora se están organizando de otra manera se están organizando en las grandes ciudades hay ya un campamento bastante grande de más de mil personas al lado de la estación de tren de Fez y uno al lado de la estación de autobuses de Mengnes también en Casablanca encontramos muchos miles de ellos vamos en Casablanca una salida es muy grande y lo que hacen es desde allí se organizan las salidas y cuando estiman que es el momento porque está bien la mar que se van a pasar por barco o hay menos seguridad y van a pasar por valla y aparecen todos juntos para entrar entonces unos cuantos días antes los encontramos en los montes evitando las redadas por eso a veces la policía sabe que va a haber un salto porque encuentran cuando controlan con los helicópteros y las ciertas fuerzas de seguridad pues se dan cuenta de que se han amontonado un grupo de sus saharianos y por lo tanto creen que va a haber un salto y están un poco más pendientes es una nueva modalidad en general hay acuerdos de migración entre todos los países ¿no? por los que hay devoluciones y deportaciones y también bueno lo que pretenden es que controlar el paso a migración a Europa a través de las de las redes que hay en África y en Marruecos entonces bueno reciben un dinero y también se les ha ayudado a poner las vallas normalmente lo paga Europa ¿no? los sistemas de contención que hay y sí que se ve que en momentos en los que hay alguna mala relación entre España o Europa y Marruecos pues puede haber una apertura o cerrar más las fronteras como pasó con la sentencia del tribunal europeo de diciembre del 2016 en la que digamos que Europa no reconoce al Sahara como territorio marroquí eso enfada a Marruecos y entonces Marruecos durante los primeros meses del año hemos visto que han entrado muchas pateras sí es cierto que cuando ha venido el ministro de Exteriores Dastis a Rabat nos hemos reunido con él y le hemos preguntado a los corresponsales que opinaba sobre este tema y si era verdad y lo nega es decir el gobierno español niega que hay una mayor facilidad cuando cuando Marruecos no está no está contento también hemos publicado en algunos medios de comunicación como esto podría traer unos problemas mayores ¿no? porque ahora mismo es una apertura o un cierre pero solo de la emigración pero que pasaría si hiciesen esto con el terrorismo porque también hay unas rutas yihadistas hay unas rutas de narcotráfico y de terrorismo en el Sahel y ahora mismo Marruecos también está haciendo contención del terrorismo entonces también podría llegar un momento en el que pudiera jugar o amenazar a Europa con abrir o cerrar o no participar o no ayudar como está haciendo cooperar con los estados europeos que hemos visto en estos últimos años están sufriendo terrorismo y como Marruecos da información y coopera y ayuda lo vimos en el atentado de Nizan en el atentado de París porque tienen información ¿no? los servicios secretos marroquíes Bueno, básicamente en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta el problema que se encuentra es que al ser un paso fronterizo de África a Europa encontramos unos sistemas de contención que sería por un lado la valla tenemos el mar y por lo tanto también se entra a través de las pateras y bueno entre estos inmigrantes que pasan entran menores menores que son no están acompañados entonces aquí en Melilla tienen bueno tienen varios centros de menores pero no todos se adaptan a esos centros de menores entonces se encuentran con que muchos niños están en la calle entonces son bueno menores extranjeros no acompañados que están pues cerca de aquí que está que está la escollera que está el puerto donde duermen en cuevas donde están esperando a que pasen camiones para esconderse y meterse en el ferry que les lleva a Málaga o a Motril o a la costa andaluza y bueno hay muchas asociaciones de derechos humanos que les ayudan que trabajan con ellos que intentan que no se criminalice porque la sociedad también les considera delincuentes o los criminaliza estos chicos no son son chicos normalmente educados que vienen de Marruecos pero que bueno pues que sueñan con un mundo mejor en Europa y entonces pues vienen buscando buscando esto que les cuentan con otras personas y es cierto que aquí a veces la sufren delincuencia o sea sufren violencia incluso institucional porque les cuesta mucho organizar los papeles o sea sufren violencia por parte de la sociedad que no los admite y sufren discriminación violencia institucional porque a veces denuncian que son maltratados en los centros de menores por los propios personal que tienen y bueno también violencia institucional en cuanto a que no les les separan a veces cuando vienen con los padres se separan de los padres para hacerles las pruebas de si son mayores de edad o no y también vemos que cuando es un mayor de edad se están devolviendo se están haciendo devoluciones bueno hay un tratado que tampoco se cumple entre Marruecos y España que tendríamos que se tendría que que si se identifica la familia en Marruecos se podría devolver al menor porque se supone que por la protección de menores la ley el niño donde mejor estás con la familia pero tampoco se puede hacer porque no tenemos la garantía de que ese niño vaya a estar mejor en Marruecos ¿cuál es? bueno el RIF es una cordillera que va prácticamente desde la parte de Tangeri de Ceuta hasta Melilla como es todo Nador Alucemas es una de las ciudades principales Nador Alucemas y bueno históricamente fue español hubo una guerra ha habido también ha sido francés bueno España está desde los años 20 hasta los hasta el 50 y pico 56 que consigue la independencia de Francia o sea el protectorado deja de deja Marruecos se convierte en independiente de las colonias española y francesa entonces los españoles abandonan la zona es una zona a ver primero geográficamente está en el norte está con el mediterráneo por un lado y por otro lado está con los montes está un poco abandonada la infraestructura para llegar es difícil desde Rabat tenemos 6 o 8 horas depende si vas por el norte o si por la costa o si vas por por el centro por Taza y ha sido una zona un poco que ha sufrido pues bueno pues en la época de la de los años de plomo de Hassan II con el rey anterior ha sufrido varios bombardeos y también por parte de los españoles porque era una zona un poco rebelde y se rebelaban al rey entonces el rey pues pues mandó el ejército y bueno hay un documental muy bueno del rey 58-59 que se hace referencia a 1958-59 que fue cuando bombardeó Hassan II bueno Hassan II era todavía Mulai príncipe era Mohamed V su padre y cómo entraron los aviones y bombardearon la zona hay testimonios donde hablan de cómo los soldados los violaban y eran niños son gente mayor son gente mayor son gente mayor ha sido una zona que tiene una tiene primero ya sufre un ataque a finales del siglo XIX o sea en 1989 por ahí sufre uno luego en 1920 después en el 50 después en el 84 en el 84 es la guerra del PAM que es una época en la que los universitarios denadores se manifiestan y también son parados luego ellos también hacen alusión al 2011 dicen que vivieron mucha represión durante la primavera árabe y de hecho una de las peticiones que hace ahora mismo la sociedad es que hay cinco chicos que fueron calcinados en un cajero automático durante las manifestaciones del 20-F y todavía no se ha dictaminado ningún veredicto no se sabe quién es el culpable y están pendientes todavía de juicio después del 2011 al 2017 seis años es una de las cosas que ellos piden ellos tienen un hospital oncológico que se creó en el 2005 pero que es como yo estuve visitándolo hace poco y es como un centro de día no está cerrado como dicen algunos medios de comunicación está abierto lo que pasa que es un centro de día no tiene muchos de los aparatos que se necesitan para tratar el cáncer entonces ahí van a tratar la radioterapia o la quimioterapia las sesiones pero después vuelven a sus casas estamos hablando de una zona muy difícil de acceso a lucemas con lo cual tienen que tienen una mala geografía para llegar estamos hablando de una zona pobre y bueno tienen que trasladarse además no solo a lucemas sino que a veces a Usda a Fez o a Rabat para hospitalizarse o para hacer un escáner o para algunas algunas de las cosas que se necesitan el cáncer es muy difícil que una persona desde que se detecta el cáncer hasta que se cura o incluso muere se le trate solo a los demás normalmente tiene que salir eso es un coste de transporte es un coste de dormir o sea de alojamiento y no todo el mundo puede asumirlo de hecho hay un centro a la hora del centro oncológico hay un centro de una mujer que su hija murió de cáncer y que acoge a tiene como doce para doce mujeres y doce hombres de personas que más lo necesitan porque están muy lejos de alucemas y necesitan por ejemplo cinco sesiones de radioterapia y en el hospital o sea es decir es que el hospital no tiene camas o los mandan al hospital Mohamed V que es el hospital general o los mandan a ese sitio que es donde duermen pero el centro oncológico no tiene no tiene todos los aparatos y no tiene donde dormir es un centro de día básicamente esa es una de las peticiones otra petición es una universidad porque los chicos de alucemas o tienen que estudiar en Tanger o tienen que trasladarse a la Universidad de Tetuán o a la de Usda pues Usda por ejemplo Silvia la chica que estaba detenida yo la entrevisté tres días antes de que la detuvieran ella me contaba como sus padres se gastaban entre 200 o 300 euros al mes cuando el sueldo mínimo interprofesional ahora mismo está en 250 euros y su padre me decía que precisamente ella le había podido permitir ir a la universidad porque era la pequeña de la familia un poco la mimada entonces ella decía que bueno pues que venía solo a las fiestas alucemas que venía por el AID que venía por el Ramadán y poco más porque tenía cinco horas de autobús para volver desde Usda hasta hasta alucemas entonces bueno pues evidentemente la gente no no tiene universidad no puede estudiar muchos de ellos dicen que si hubiera universidad estudiarían entonces piden por un lado sanidad por otro la educación cosas básicas después piden una desmilitarización de la zona porque desde la época que hemos estado hablando que alucemas era español esa zona está militarizada es decir que ahí se concentran una mayor parte de militares ellos dicen que porque no están en Tetuán o en Tange aunque es cierto que hay zonas que también están militarizadas como en Mengnes y no protestan es decir que también el RIF es un pueblo que reivindica sus derechos a veces me preguntaba el otro día una corresponsal francesa si no me parecía que había zonas más pobres en Marruecos si nos vamos a la Trasatlas a Emilsil o cosas así incluso están incomunicados pero bueno viven en tribus y no sé si es que no protestan o no tienen acceso a protestar mientras que el RIF tiene más plataforma para protestar también bueno piden la desmilitarización piden hospital piden la universidad piden justicia después de la muerte de Mohsen Fikri que fue cuando empezó a crearse lo que es el movimiento popular del RIF o Jirak bueno el iceberg salió a flote porque yo creo que eso ya existía pues piden que se que que se haga justicia ¿no? porque bueno cuando murió este chico hubo 11 11 personas que estaban que eran sospechosas al final se ha condenado a 7 pero con penas de 5 a 8 meses y algunos pues son funcionarios ¿no? del Ministerio de Pesca y Agricultura justicia para los 5 chicos calcinados durante las manifestaciones del 20 de fe hace 6 años que todavía no se conoce qué va a pasar con ellos y no sé si me olvido de algo más ¡Fuelve! Constitucional del 2011 que se hizo bueno que hizo Mohamed esto para aplacar un poco para contener un poco las demandas del movimiento 20 de febrero que surgió a partir de la primavera árabe se contemplan las lenguas hasanía en el Sahara y se contempla la lengua masíj también hay otra demanda que pedían que era poner nombres a masíj a sus niños durante años no los han dejado ahora parece que se va a poder empezar a poner nombres a masíj ellos piden que se ellos no piden la independencia lo que piden es que se respeten su cultura y sus tradiciones como por ejemplo la bandera o el símbolo o pero bueno se supone que las autoridades del gobierno por petición del rey empiezan a entender eso bueno se supone que es por los bombardeos que sufrieron tanto por españa por francia y después como comentábamos de gas napal por gas segundo pero también ahora me están contando porque estoy haciendo un tema sobre el cáncer me están comentando que parece que los españoles o sea que los propios rifeños durante la época de los españoles les ponían en el agua también para contaminar agua y que probablemente han consumido agua que también estaba bajo la contaminación que puede producir cáncer el otro día le preguntaba a una bióloga que por ejemplo si el abuelo ha muerto como es posible que si ya pasan dos generaciones o tres generaciones pueda también ser ella me decía que hay una nueva teoría de un biólogo que dice que nos saltamos una generación entonces que bueno siempre decimos que nos parecemos a nuestros abuelos en vez de a nuestros padres y que probablemente las personas que están muriendo ahora es porque se formaba el útero de las personas actualmente en el útero de la madre cuando estaba en el afecto de la abuela entonces pues puede ser eso porque a ver en el ambiente yo pienso que ahora ya no debe de haber nada de todo esto después de pasar tanto tiempo no sé hay varios reportajes que se han hecho de indices que tiene empresas en Fed, Megnes y demás en las que las empleadas que salieron hablando cobraban 700 dirijans lo que viene a ser 70 euros lo que vale un abrigo en Zara básicamente y que está por debajo del suelo interprofesional mínimo en Marruecos yo he trabajado el tema textil en Tánger porque había una zona franca en la parte donde se está construyendo ahora el puerto deportivo y financiado por Arabia Saudita y por los chinos y esta zona se desmanteló toda y se les llevó a otras zonas francas de Tánger en ese momento de desmantelamiento hubo dos empresas una es un español y otra un alemán que no llegaron a pagar a sus trabajadores y que sus trabajadores se enteraron de que no estaban dados de alta en la seguridad social esto ha llevado unas manifestaciones durante dos años que han estado allí las mujeres esperando para que no derrumbaran esta zona y hacer presión bueno lo hemos publicado pero bueno están construyendo la marina la marina construye igual que construyeron la de Nador y estas personas pues no están no están no están dados de alta no han cobrado una indemnización ahora esas empresas no las han llevado a otra zona franca y por lo tanto estas personas no tienen trabajo o sea que sí que hay bueno pues una mano de obra más barata y hay más empresas que están haciendo eso o sea ahora también por ejemplo los autobuses de Irizar están trayendo ingenieros del País Vasco aquí para enseñar a marroquíes a hacer autobuses porque la mano de obra es más barata los yacimientos más importantes están efectivamente en el Sáhara Occidental que es un territorio que está gestionado por Marruecos que bueno ya sabéis que era español que durante la marcha verde Franco entregó el Sáhara a Hassan II y estamos hablando de hace 41 años y ahora mismo está gestionado bueno mientras que Naciones Unidas no determine si se hace un referéndum que es lo que pide el Sáhara o si se hace un plan de regionalización que es lo que pide Marruecos que sea una región más entonces bueno los saharauis lo que hacen es quejarse de que no tienen trabajo allí de que ese trabajo en las empresas de fosfato se les están dando a los colonos que ellos llaman que son los marroquíes que viven allí mientras que hay una plataforma de desempleados que se queja de que los saharauis no tienen acceso a esas empresas por otro lado esa es una de las zonas por las que Argelia está acogiendo a los refugiados saharauis porque Argelia es la manera también de entrar al pescado y entrar al fosfato y salir al Atlántico entonces bueno ahí hay un contencioso desde hace mucho tiempo entre Argelia y Marruecos y por eso se ha cerrado también la frontera porque en el fondo los dos territorios pienso que quieren hacerse con esa zona que es rica como hemos dicho tanto en fosfato como en pesca y bueno sí esa es un poco la cuestión ahora mismo Marruecos está trabajando a nivel internacional cooperación Sur Sur está mirando más hacia África que hacia Europa que creo que Europa ha dejado de ser la puerta de atrás de Marruecos que hasta ahora Marruecos se beneficiaba mucho de las subvenciones de Europa pero que ahora le parece muy irresoria si las comparamos con las de Arabia Saudí pienso que Arabia Saudí ha pasado a ser ya la puerta de atrás de Marruecos que es la que está financiando todos los grandes proyectos tanto en Rabat como en Tanger y demás y por eso también en Marruecos ahora le ha plantado más cara a Europa y el año pasado rompió las negociaciones con la Comisión Europea en Rabat y también pues bueno lo que decíamos antes de que juega más con la inmigración en abrir y cerrar y en chantajear un poco a Europa con determinadas cosas porque ya no le es tan importante está mirando más hacia el sur está haciendo una el rey está haciendo una colonización económica de todo el sur para entrar en la Unión africana como hemos visto se había ido su padre Hassan II en 1984 porque la Unión africana había aceptado a la RAS la República de la Saharaui independiente que por otro lado en Marruecos no la admite no la... y entonces bueno ahora entran porque ven que es importante estar ahí y esto también está un poco relacionado con la riqueza del Sahara y con los fosfatos porque a partir de ahí es por donde van a traer el gas de Nigeria por donde van a ir los gaseductos etcétera es una zona muy rica en gas también no solo en fosfatos y entonces bueno pues están intentando eh... ganarse eh... la simpatía del resto de países africanos e intentar hacerle un poco frente al RAS TIEMPOS 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 ES MUCHO ¡Suscríbete al canal!